Ciudad de México Este lunes, el dólar libre inicia la semana con un descenso de 12 centavos en comparación con el cierre del viernes, al venderse en 18.96 pesos, y se adquiere en un precio mínimo de 17.45 pesos en sucursales bancarias de la capital mexicana. De acuerdo con Banco Base, la moneda mexicana inicia la sesión con una apreciación con respecto al dólar libre, igual que el dólar canadiense, luego de la confirmación de que Canadá se integró al entendimiento comercial que se había logrado hace un mes entre México y Estados Unidos. Lo anterior, debido a que se dará lugar a un nuevo acuerdo comercial que por ahora se dice dejará de llamarse Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, y tendrá por nombre Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, UNCA, por sus siglas en inglés. El día de ayer, el subsecretario de comercio, Juan Carlos Baker, entregó al Senado los textos preliminares del nuevo acuerdo, y aseguró que será durante las primeras horas de hoy, cuando se dé a conocer el texto completo. Según indicó el líder de Moreno en el Senado, Ricardo Monreal, el texto será entregado antes de las 11 horas, indicó Base. También, expuso que la cotización del peso frente al dólar libre todavía se puede ver afectada por las implicaciones negativas para el crecimiento económico global derivadas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para este lunes, la institución financiera prevé que el tipo de cambio se cotice entre 18.45 y 18.65 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. A su vez, el Banco de México, Banxico, informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para las operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.7231 pesos, en tanto que las tasas de interbancaria de equilibrio, TIE, a 28 y 91 días se sitúan en 8.1200 y 8.1725%, la primera con una ganancia de 0.0050 puntos, y la segunda con una pérdida de 0.0025 puntos porcentuales. Cotizaciones del día Citi Banamex compraventa dólar libre 18.05, 18.90, interbancario 18.58, 18.59, euro 21.57, 21.59, yen 0.16300, 0.1633, libre esterlina 24.29, 24.34, Bancomer compraventa dólar libre 17.88, 18.96, interbancario 18.58, 18.59, euro 20.87, 21.95, yen 0.153, 0.184, Libra esterlina 23.60, 24.68, Banorte compraventa dólar libre 17.45, 18.85, euro 21.10, 21.95, yen 0.160, 0.167, Libra esterlina 23.75, 24.65, Santander compraventa dólar libre 18.34, 18.77, euro 21.23, 21.94, con información de Notimex.